¿Qué tal mis hermanos? Bienvenidos al elevador cósmico. Hoy estoy presentando el último video de este año 2020 y tuve el gusto de tener como invitada a Nicole Vallejos, que nos estuvo platicando un poquito acerca de cómo sanar nuestro niño interior. También platicamos un poquito de la técnica Ho'oponopono y Nicole nos compartió algunos consejos para comenzar este año 2021 de la mejor manera. Comenzamos. Pues Nicole Vallejos, bienvenida al elevador cósmico. Es un gusto para mí que estés hoy aquí compartiendo pues toda tu información, todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Muchas gracias por la invitación, Aaron. Un gusto. Gracias a ti. ¿Desde dónde estás transmitiendo ahorita? De Chile, pero del sur de Chile, de la región de la Laucanía, comuna de Lautaro. Ahorita te comentaba antes de comenzar a grabar que realmente nunca me había puesto a... o nunca había conocido a alguien de donde tú estás. Muy bonito el sur. Sí. Oye, Nicole, bueno, yo ya estuve platicando un poquito contigo acerca de lo que de lo que haces o de lo que has estado aprendiendo y compartiendo en pues en los últimos años, pero me gustaría que nos platicaras un poquito a las personas que nos van a estar viendo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son las técnicas que tú compartes o con las que tú trabajas? Y bueno, de ahí vamos a ir desarrollando un poquito el tema. Bueno, vale. Saludar a las personas que están viendo este programa en YouTube, a las personas que te siguen en YouTube y saludarlas también de acá desde Chile. Y bueno, comentarte de quién soy yo. Bueno, cuando me preguntan eso, soy una persona que ha ido buscando e integrando herramientas a lo largo de su vida para poder encontrar respuestas, para poder iniciar su proceso de sanación interior y a través de eso poder ser un aporte para las personas, para mi familia, para mis hijos. Soy una persona que le gusta investigar, una persona que le atrae todo lo que pueda aprender. Hago muchas cosas al mismo tiempo y eso es como muy característico de mí. Me gusta nutrirme de información y poder integrarla y de esa manera poder ser un aporte para las personas. he ido a lo largo de estos años integrando diversas técnicas y lo cual me ha llevado a dedicarme al área holística, pero holística e integral. No irme a los extremos, sino que llevar a las personas a un centro, a su propio complemento, a su propia integración, de que no desconozcan lo terrenal ni tampoco desconozcan la parte espiritual, sino que puedan encontrar en ambos un punto de inicio, de partida, para poder concretar sus metas, para poder lograr la mejor versión de ellos mismos, poder superarse, poder avanzar y poder ver que sí se puede, porque si yo iba haciendo este recorrido, todas las personas pueden llegar a hacerlo. Entonces no es que algo que no se pueda hacer. Yo doy fe de que sí se puede. No sé qué más decirte. Yo creo que eso que tú comentas es lo más importante, porque muchas veces, y sobre todo en la actualidad, que tenemos tanta información en las redes sociales, en internet, en videos, que se comparte mucha información, pero muchas veces lo comparten personas que a lo mejor no han tenido la experiencia y queda meramente en algo intelectual, en teoría, ¿verdad? Y como tú dices ahorita, pues bueno, lo importante es vivirlo, sentirlo, conocerlo y compartirlo. Comentaba con Juanjo Redondo en una de las entrevistas que tuve hace, yo creo que hace como un mes, un mes y medio más o menos, compartimos precisamente eso, que es cuando las personas enseñan lo que han vivido, es como si esa información trajera alguna fuerza importante que nos ayuda a superarnos y a trascender, que no quede nada más a mero conocimiento. Entonces, qué padre que tú has experimentado eso. Me platicabas que has trabajado o estás trabajando ahorita con una técnica de sanación del niño interno. Lo dije correcto porque siempre digo interior, interno. Al final, bueno, es algo que está en el fondo. ¿Esta técnica es una técnica ya desarrollada? O sea, ¿es una técnica de sanación del niño interior o es algo que tú has ido complementando? ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, esta técnica de sanación del niño interno, yo la empecé a integrar con Hoponopono, con la técnica Hoponopono, que es muy conocida en todo el mundo, la técnica Hoponopono. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esta técnica? Sí. Bueno, la técnica Hoponopono es demasiado conocida, que ha sido... Hay mucha información en YouTube también con respecto al Hoponopono, bueno, en todas partes, pero principalmente fue la técnica que a mí me abrió el camino. Yo soy reikista, me inicié en reiki, pero fue Hoponopono lo que me dejó maravillado de todo el tema de los procesos, de cómo poder vivir un proceso de una manera tan simple y sencilla, que uno dice, ¿era esto? Solamente había que hacer esto. Y yo me compliqué durante muchos años con una situación, con un proceso, y solamente había que hacer esto. Entonces, cuando yo descubrí el Hoponopono, que es una técnica de autoayuda, de autosanación, en donde tú integras frases, frases comunes, por ejemplo, el gracias, el lo siento, el perdóname, el te amo, que uno comúnmente las dice, las repite, se las dice a los amigos, a las amigas, a la familia en general, a la pareja, a los hijos, pero nunca le tomamos el peso de la importancia que puede llevar a tener esas frases en nuestra sanación interior. Entonces Hoponopono se basa en repetir estas frases constantemente, hacerlas un estilo de vida, hacerlas tu filosofía de vida, que no sea algo que se dé solamente una vez, sino que es algo de todos los días. Y dentro de la técnica estaba la conexión con el niño interno. Cuando yo hice la conexión con el niño interno, yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, yo le hablo a mi mini yo, porque así le digo a mi niña interior, es mi mini yo, mi versión más pequeña, y le digo todo lo que yo en algún momento quise escuchar de mis papás, de mis padres, todo en algún momento lo que quise escuchar, tú puedes, eres inteligente, eres creativa, tú vas a llegar lejos, todo lo que yo quise escuchar alguna vez se lo digo yo a mi niña. O sea, no espero a que me lo digan mis padres, porque mis padres tienen sus propios condicionamientos y tienen sus propias creencias. Y eso es respetable, porque cada cual vive su proceso y tiene su momento para hacer una transmutación o transformación de su vida. Cuando le comencé a hablar a mi niña, hubieron cambios, pero impresionantes, porque yo te cuento, o sea, yo tenía un problema de autoestima tremendo. Tenía la autoestima en el piso, prácticamente en el suelo, por todas las cosas que yo había vivido en mi infancia. Estaban muy marcados, muy marcados en mí. Cuando yo empecé a hablar con mi niña, ocurrieron prácticamente milagros maravillosos y empecé a disfrutar la vida, a encontrarle un sentido a la vida. Empecé a mirar la parte más bonita de los procesos que yo estaba viviendo. Empecé a ver el aprendizaje. Y fueron años en donde integré esta técnica, en los cuales me sirvieron para madurar emocionalmente. Falta todavía, sí, porque es un trabajo constante, pero faltan menos que años anteriores. Entonces, hoy en día puedo decir, soy una persona feliz, feliz por dentro y por fuera. Porque antes era una persona feliz, pero de afuera solamente. Por adentro no sabía lo que pasaba. Es muy interesante esto que comentas, porque analizándolo y siendo objetivos y así, un tanto fríos, las personas sufrimos casi siempre por cosas externas. De que tu papá a lo mejor no te valora, de que tu mamá no te abrazó cuando estaba chiquito, de que no lo estuviste, o que si tu pareja te dice lo mucho que le importas o no te lo dice. O sea, son cosas externas y tú con lo que comentas ahorita, si de afuera no viene eso, a lo mejor es porque internamente no lo tenemos. Y comienza pues desde nosotros, como tú lo estás comentando. Y como decías hace ratito, tan simple, pero pues no lo vemos. No, porque eso es súper interesante. A mí me costó mucho entenderlo. De verdad, personas me dicen, ah, pero es que a ti nada te cuesta hoy en día, hoy. Porque hoy tengo las herramientas integradas. Porque me dediqué y me di mi tiempo y mi espacio para integrarlas bien. Pero años atrás, cuando yo empecé con todo esto, era como, no, o sea, esto va a costar, esto no puede ser, esto no lo puedo aceptar. Fue un proceso muy movido internamente. Ya era como yo le llamo cuando tú tienes una especie de volcán adentro que lleva dormido mucho tiempo y aparece algo de repente que activa ese volcán, un estímulo externo y el volcán hace erupción. Y muchas veces ese volcán termina dañando personas que no tienen nada que ver con tu proceso. Y a todo el mundo le pasa. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando tú integras técnicas como Hoponopono, ves la parte más simple de los problemas. Ya no le das tantas vueltas al asunto. Y dices, ok, esto, si no tienes solución ahora, lo va a tener más adelante. Pero en este momento, en el aquí y en el ahora, yo voy a estar bien por mí. Por mí y para mí. Porque merezco estar bien. En algún momento ese problema se va a solucionar. Esa técnica a mí me enseñó a desapegarme de los estados emocionales negativos, de los problemas, de los conflictos. Me enseñó a desapegarme de un futuro, a desapegarme del pasado y a estar más presente. No digo que sea algo simple a la primera vez. Es algo que cuesta un poco porque estamos acostumbrados y porque hemos sido determinados desde pequeños a que todo lo que está afuera es más importante que lo que ocurre adentro de nosotros. Estamos estructurados en eso. El sistema familiar te estructura para eso, pero también el sistema cultural. Todo lo que es la parte de afuera también está diseñado y te diseña una estructura que es para eso. O sea, tú tienes que estar bien para afuera. No importa lo que pase contigo internamente. Entonces, siempre hemos abierto la puerta hacia afuera. Nunca hemos abierto la puerta hacia adentro. Entonces, cuando llega el momento en que tú dices ahora voy a abrir la puerta hacia adentro y te miras, da un poco de susto, da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque es el mundo, es tu mundo, es tu mundo interior. Y te das cuenta y tú dices todo este tiempo siendo alguien que no soy, para que la gente de afuera me acepte y me ame, me apruebe, pero nunca me he amado, ni me he aceptado, ni me he aprobado a mí mismo, a mí misma. Oye, Nicole, ¿y cómo hacer eso? ¿Cómo abrir la puerta hacia adentro? Porque, siendo honesto, suena muy sencillo. Así como que, pues abre la puerta, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacerlo? De partida, aquí hay que tener un compromiso real, ¿ya? Era lo que yo te explicaba antes de hacer la conexión, que hacemos que integramos muchas herramientas, pero no somos capaces de integrarlas internamente. Entonces, nos leemos un libro de autoayuda y el libro queda ahí. No, yo me leí este libro y con la lectura de este libro ahora voy a avanzar y voy a crecer, ¿ya? Pero no profundizamos en el libro. No nos damos cuenta que un libro nos puede entregar un montón de herramientas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro avance. Una de las formas de poder abrir la puerta hacia adentro es a través del autoconocimiento. Y es lo que más cuesta porque muchas veces no estamos dispuestos a conocernos, a mirarnos interiormente. Y ahí nació la idea. Yo hablaba esto con unos amigos y decía que cuesta, cuesta mucho mirarse, cuesta mucho observarse. Uno, adulto, cuesta. ¿Por qué? Porque estamos siempre acostumbrados a mirar hacia afuera, a enfocarnos en metas. Después nos quejamos y decimos esto no lo pude lograr, esta persona tuvo la culpa, esta situación tuvo la culpa y empezamos a buscar responsables y culpables afuera. Yo dije, hay algo, algo tiene que haber. Y ahí entró lo del niño interno. Ahí recién yo dije, ok, o sea, aquí está, aquí está la llave. Esta es una llave pero poderosísima para hacer un cambio interno y para que la persona vea de dónde tiene que corregir el problema. vea y sienta en dónde tiene que haber un cambio profundo. Porque hay mucha gente que a mí me decía Nicole, yo repito frases en afirmaciones, las repito constantemente, me grabo, me escucho, pero no pasa nada. Y siento que no sirve. Yo me he leído un montón de libros pero siento que quedan ahí, botados porque no hay forma de integrarlos. Personas que me han visto, he leído el secreto, pero esto es lo que dice ahí y no pasa nada, ya llevo tiempo haciéndolo. Entonces yo digo, aquí hay un auto boicot. Hay alguien que está boicoteando ese avance y por más que quieras mirarte, observarte, hay algo que te limita a no verte en profundidad. Y empecé a hacer pruebas con la niña interna, con mi propia niña. Muy buena para investigar primero en mí y después ver cómo se puede orientar hacia afuera. Como buena científica. Empecé a probar con mi niña interior, empecé a hacerle cambios a ella, empecé a ver cómo se podían hacer cambios de creencia, empecé a mirar más en profundidad los chakras para ver qué chakras estaban bloqueados en la niña interior para generar un cambio profundo y resultó, después de casi cuatro o cinco meses de investigación conmigo misma, con la niña interior, viendo también pacientes a los cuales yo les hacía trabajo del niño interno con técnicas como Hoponopono, la clarividencia, me di cuenta de cómo había que llegar ya a un proceso mucho más evolutivo, más integrativo que era el contacto directo con tu niña interior. Y ahí yo vi un cambio importante. ¿Por qué? Porque la niña, tú puedes ir así, feliz por la vida, disfrutando, y tu niña está así. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Te dice, yo no quiero vivir eso porque no lo conozco, no sé qué estás haciendo. Entonces, yo me quedo aquí enojada porque tú estás feliz de la vida, pero no me estás mirando, no me estás admirando, no me estás valorando, y tú estás feliz de la vida y yo aquí sola, o solo. Entonces la persona puede ir muy feliz de la vida avanzando y de repente hay un límite, de repente hay un conflicto que termina por destruir esa felicidad que tú tenías porque era una felicidad momentánea. ¿Y por qué ocurre? Porque la niña no va al mismo ritmo tuyo, o el niño no va al mismo ritmo que tú quieres ir, que tú quieres avanzar. Ahorita comentabas, perdón que te interrumpa, comentabas acerca de personas que hacen decretos, que hacen afirmaciones, que leen libros, que incluso a lo mejor meditan, etc. Pero ¿cómo lograste de que tu niña interna realmente te escuchara? Allí hay una conversación con ella. Ella tiene un nombre y es un nombre que ella eligió y yo se lo entregué. Ella se llama Niki, que es el diminutido Nicole acá en Chile, entonces Niki. Ella se llama Niki y yo a ella le hablo, le converso. Como ya tenemos una conexión más fluida, porque hemos ido trabajando nuestra conexión, yo cada vez que voy a hacer, por ejemplo, la conexión de la glándula pineal pituitaria, ella me acompaña y le digo vamos a hacer la conexión pineal pituitaria. Yo la siento que está al lado mío meditando conmigo. Entonces, todo lo que pueda hacer esa meditación lo hace primero en mi niña interna que es mi inconsciente y luego actúa en mí. Y el cambio que se produce es instantáneo. Yo soy buena para hacer deporte, yo hago deporte, yo entreno todos los días y también para rendir más en temas de deporte, también me acompaña y ella hace deporte conmigo y está al lado mío haciendo deporte. Yo sé que suena un poco loco porque me han dicho no, esto ya es como muy loco, pero es tu versión más pequeña. es la versión que tiene toda la información tuya de dolor y también la información positiva que tú pudiste integrar en tu infancia. Se dice que el niño interno o inconsciente tiene de un 95 a un 98% de memorias de dolor versus un 5 ya a un 2% de conciencia que uno pueda tener. en donde tú tomas decisiones. Entonces el niño está todo el rato creando, todo el tiempo está creando la realidad que tú estás viviendo y tú decides si lo quieres vivir o no. Pero como estamos muy acostumbrados a vivir momentos más negativos, tomamos la decisión de vivirlos porque es lo que nosotros reconocemos como real. Entonces cuando empiezas a trabajar con tu niña interna o con tu niño interior, se producen cambios muy profundos porque tu nivel de conciencia y de visión se expande y cuando tu visión se expande comienzas a ver las oportunidades que están frente a ti y ahí comienzan a llegar todas esas cosas que pediste en algún momento y que dijiste pero esto lo pedí hace años y llegó ahora. Claro, porque hace años no estabas preparado, no había una conexión con la parte más creativa tuya, con la parte más visionaria tuya, no había una conexión, pero ahora estás en conexión, entonces estás con esa conexión profunda, con esa parte más importante de ti, por lo tanto lo que pediste hace mucho tiempo va a comenzar a llegar de a poco. O sea, por lo que entiendo la técnica Ho'oponopono sería como decretar o hacer decretos del agradecimiento, del perdón, cosas así positivas y la técnica del niño interior sería llevar esa técnica pero sea a ti mismo. Lo que pasa es que Ho'oponopono en sí trabaja con el niño interno, hace una conexión con el niño interior, ¿ya? En donde se repiten las frases, se hace la conexión por medio de una meditación que más menos las personas debiesen integrarla durante 60 días seguidos para que después sea una conexión automática con el niño interno. En cambio, en la sanación del niño interior hay muchas herramientas integradas. Es una formación que yo creé para integrar cada una de las herramientas que yo he ido estudiando a lo largo de estos años y que me dio como un resultado esta hermosa formación y también las terapias que se realizan de lo que es sanación del niño interno. Entonces sí están las frases de Hoponopono pero también está integrada mucho la clarividencia, la canalización para poder ver lo que son los chakras y poder hacer cambios profundos también en los chakras. Entonces, para poder explicarte mejor más en contexto de qué se diferencia de lo que es Hoponopono con lo que es la sanación del niño interno, trata de lo siguiente. en la sanación del niño interior nosotros vemos al adulto y al niño. Vemos en el adulto el conflicto, vemos de dónde viene, de dónde proviene, qué chakras el adulto tiene bloqueados que boicotean su avance y su crecimiento y luego que se hace un cambio profundo en el adulto de frecuencia, de vibración, de mentalidad, recién ahí nosotros vamos al niño interno. ahí nos vamos al niño interior, hacemos el mismo procedimiento, vemos los chakras, qué chakras están bloqueados, si hay alguna creencia limitante que esté haciendo boicot en el niño interno, se cambia, se transmuta esa creencia limitante y también se hace una limpieza profunda y es una limpieza profunda porque hacemos la limpieza no solamente en esta vida, la hacemos ancestralmente y la hacemos en vidas anteriores. ¿Por qué? Porque ancestralmente en nosotros intervienen siete generaciones por parte de mamá y de papá y nosotros, nosotros también estamos interfiriendo en el comportamiento y en las creencias de siete generaciones futuras. Entonces, el cambio que tú puedas hacer en ese momento es muy importante porque generas un cambio hacia atrás pero también generas un cambio profundo en tus generaciones futuras. ¿Dónde se nota ese cambio? En la forma de ver la vida y en la forma de la conciencia expandida que puedan tener esas generaciones con respecto a lo que tú has vivido y cómo van a enfrentar la vida. Entonces, se realizan esas dos limpiezas profundas. Luego, se hace una especie de unión entre el niño y el adulto y en esa unión se hace un trabajo interno en donde tú guías al consultante o paciente a una concretación de una primera terapia en donde es una sanación emocional para dar pie a una segunda terapia de una concretación de una meta personal. ¿Por qué? Porque yo con todo lo que he ido haciendo, con todo lo que he ido investigando, una de las principales causas de no poder concretar una meta son tus estados emocionales. si tú tú puedes estar súper contento y feliz porque vas a lograr una meta pero en el camino va a pasar algo y eso se genera a partir de un estado emocional y si tú no conoces tus emociones no manejas tus estados emocionales terminan por boicotear esa meta. Entonces, para poder hacer que todo fluya en la persona y pueda avanzar pueda dar ese salto cuántico se realiza primero la sanación emocional que está impidiendo que la persona sea la mejor versión de sí mismo o de sí misma. Entonces, se realiza esa sanación emocional de ese estado emocional y luego se pasa a la concretación de una meta. En el tarot hay algunas hay diferentes líneas o ramas como en todas las técnicas que empiezan a sacar cada quien sus conclusiones y sus técnicas. En el tarot hay una de esas ramas que habla de... El tarot está compuesto por cuatro elementos que los representan por las espadas, por las copas, por los bastos y por los oros. Entonces, es algo similar. Algunos dicen que el proceso empieza en las espadas, que es la mente, los pensamientos, después surge la emoción con las copas, después de la emoción siguen los bastos, que sería la acción, y al último la materialización con los oros. Entonces, ahorita que me estabas platicando de eso, como que hice una analogía con eso y yo también creo en eso, que todo empieza desde antes de las acciones y como decíamos al principio, las personas se enfocan más en los resultados, más que en sus emociones, en sus pensamientos, que es la raíz de lo que estamos obteniendo. eso es verdad, yo, mira, manejo muy poquito de tarot, ya, es bonito el tarot, me gustan mucho las cartas de las copas, pero sí, es real eso, muchas veces manejamos el tema de que yo quiero esto, yo quiero lograr esto, quiero hacer esto, pero nos olvidamos que para hacer todo eso tenemos que primero ver qué es lo que está fallando adentro, entonces ahí empieza el tema de buscar culpables en vez de hacernos responsables de nosotros mismos, entonces yo he escuchado y ahí me dicen no, es que mi papá tiene la culpa, porque mi papá tiene una mentalidad de carencia, pero ¿por qué tú vas a tener la misma mentalidad si tu papá está en un proceso distinto? Tú puedes hacer ese cambio y vivir un proceso completamente diferente y eso no significa que va a dejar de ser tu papá, va a seguir siendo tu papá siempre, por lo menos en esta vida, entonces las personas buscamos, porque yo era una de las personas que buscó culpables afuera, irresponsables afuera, por todo lo que me estaba pasando, pero cuando empiezas a hacer este camino, cuando comienzas a hacer este camino del autoconocimiento y te das cuenta que la llave para abrir todas las puertas de lo que tú deseas en realidad las personas están viviendo sus procesos, cada persona tiene su tiempo, cada persona va a hacer el cambio cuando sea el momento, en este momento si yo deseo vivir una vida de plenitud, una vida en paz, si yo deseo vivir una vida en prosperidad y rica en todas las áreas de mi vida, el cambio tiene que pasar por mí, ya, no puedo esperar sentada a que lleguen las oportunidades y yo no tomar acción, porque pasa también que uno espera que todo llegue listo, que todo esté materializado y no toma las oportunidades para tomar acción, entonces eso también es un autodicot, porque las cosas no van a llegar listas, que llegan las oportunidades para que tú tomes acción, entonces todas esas limitantes al momento de hacer todo este estudio, que todavía lo sigo haciendo porque es que no se termina, el niño interno es algo fantástico, es un mundo maravilloso, te das cuenta de que cambiándolo donde corresponde, se produce un cambio en tu visión, tú como adulto, como adulta, produces un cambio en tu visión, yo cuando me da mucha risa, porque yo les digo, a mis alumnos les digo, es increíble, ustedes hicieron un proceso seis meses, yo me demoré años, sí, es increíble como eso que entregas, que lo investigaste, que lo viviste, que lo fuiste entrelazando con muchas otras técnicas, lo entregas y ves el resultado en una persona en menos tiempo del cual tú fuiste testigo de tu propio proceso, y yo digo, wow, esto es pero genial, o sea, esto tiene que ser conocido, esto lo tiene que conocer la gente, tiene que animarse a hacer un aporte desde lo que son ellos, desde su parte interna, empezar a hacer un aporte, yo siempre soy como una, tengo una visión así como muy grande de las cosas, entonces, yo el otro día decía, oh, que genial sería que mucha gente pudiera hacer ese cambio, pudiera integrar herramientas así, porque el mundo sería completamente distinto, completamente distinto, o sea, tendríamos una vibración tan bonita, tan bonita, sería todo tan lindo, pero se entiende que hay que vivir procesos, y se entiende que hay que empezar a respetar también esos procesos. Estas técnicas, ¿se necesita forzosamente algún terapeuta que nos ayude, o se puede hacer algo en lo personal? Mira, por lo menos queda, cuando yo realizo las terapias a personas que me las solicitan, realizan dos terapias conmigo y después no los vuelvo a ver y los veo después exitosos y súper bien, los veo, perdón, me mandan mensajes y me dicen, ¿sabes qué? Estoy súper bien en mi trabajo, no sé, algo cambió en mí, pero yo lo veo de otra manera, o estoy súper bien con mi pareja, o me reconcilié con mi familia y tú dices, wow, qué genial, ¿por qué? Porque cuando tú entregas la terapia, les queda a ellos una grabación y esa grabación la escuchan, la vuelven a escuchar, la vuelven a integrar, la vuelven a hacer, entonces ya está la conexión con sus niños, además que se le entrega un plan de acción, entonces, acompañada de la terapia y finaliza para ellos, se le entrega un plan de acción, en donde es una hora de dedicación de desarrollo personal, yo le preguntaba, yo le preguntaba a Carlos Carranza, que fue otro de mis invitados, la importancia de los maestros, o del guía, como se le quiera llamar, y él me decía, pues es que para todos necesitamos un guía hasta para ponernos los zapatos, aprender a abrocharnos las cintas, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos, y sí, es muy, muy, vaya, nos deja mucho hacer las cosas por nosotros mismos, pero si tenemos un guía, alguien que nos aconseje, pues es más rápido, es como tú decías, a lo mejor a ti te llevó varios años aprender o lograr lo que lograste, pero, tú al guiar a otras personas, pues a lo mejor en seis meses o en menos van a obtener buenos resultados, ¿verdad? Entonces, digo, hay que también tener esa conciencia que necesitamos ayuda. Bien, es verdad eso, y te lo digo, te lo confirmo, porque, cuando yo empecé todo esto, yo decía, no, yo puedo todo sola, 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 y eso es mentira, es mentira, siempre va a haber un mentor, siempre va a haber alguien guiándote, y a veces, los mentores, o los guías, son las personas que menos esperas, a mí me pasó, que eran personas que no sabían nada, nada, de lo que yo había integrado, absolutamente nada, y son las personas que más me han ayudado a entender este plano más terrenal, a llevar la conciencia espiritual a un plano más terrenal, uno se encuentra con grandes maestros todos los días, todos los días, si hay algo que yo aprendí de una persona que admiro, pero muchísimo, que yo le digo el terapeuta del amor, perdón, que es un amigo que se llama José, es que cada uno de nosotros es un maestro, tú eres mi maestro, las personas que están escuchando esta grabación, este programa en YouTube, son maestros de otras personas, y así sucesivamente, porque cada uno tiene algo que enseñarte, cada persona tiene algo que aportarte, y uno muchas veces pasa por alto eso, pero esas personas que te mueven internamente, pero muy profundamente, y tú dices, ah, esta persona me hizo daño, esta persona me lastimó, son tus más grandes maestros porque te están mostrando tus dolores, claro, entonces, te están invitando a sanar, de ahí entran los otros maestros que tienen las técnicas para que tú puedas iniciar ese proceso de sanación, en definitiva todos son grandes maestros de todos, todos estamos aprendiendo de todos, entonces, dentro de esa línea es muy bonito eso, porque se consigue seguir una línea de humildad que es algo precioso, y que es algo que muchas veces falta, y hace mucha falta, mentores, por ejemplo, yo tengo mentores, ni siquiera él sabe que es mi mentor, eso es lo más extraordinario no tiene idea que es mi mentor, pero lo integré como mentor porque realizó su sueño, que es uno de los sueños que yo tengo como a largo plazo, que es Vizken Laskiani, que creó Min Valley, no sé si lo conoces, ¿conoces Min Valley? que creó como una escuela, creó una escuela, y yo este año fue muy heavy porque yo le dije a mi niña interna necesitamos un mentor, ya me dijo, entonces meditemos con la glándula pineal, meditamos con la glándula pineal, y dijimos ya, ok, vamos a dejar que ese mentor aparezca, y después por cosas de la vida me meto a YouTube y aparece esto, Vizken Laskiani, yo dije, ¿quién es? y ya empecé a investigar, vi toda, leí toda su biografía, todo lo que había hecho, y yo dije, wow, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, hice dos cursos de él, y quedé así como, wow, y fue como, y fue, dije yo, esto es porque el universo me lo empezó a colocar con precios muy bajos, cursos que son muy costosos y precios muy bajos, y yo dije, ¿me alcanza? y yo, sí, me alcanza, y yo dije, ok, vamos, y lo empecé a integrar y me di cuenta y dije, esto era lo que me faltaba, y ahí le di las gracias a mi niña interna porque mi niña interna también trabajó conmigo, y yo dije, esto era lo que me faltaba y lo empecé a integrar, y te digo, o sea, fue un cambio súper, súper radical en mi conducta, en mi forma de ser, y yo dije, ok, esto, vamos, 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 que se puede, y uno va, él no tiene idea que es mi mentor, así que, no importa, lo bueno, lo bueno es que pude integrar esas herramientas y pude transformarlas y al transformarlas pude ser un aporte para muchas personas más, y eso fue lo bonito, eso fue lo, lo genial, porque el tema, el tema de, como tú bien dices, de los maestros, de los guías, y estamos en este, en este, en este mundo de la terapia, en este mundo holístico, es súper importante, con mis alumnos formamos como muy, muy buena amistad, como que se rompe el tema de, de, de maestro o de profe o de profesor que está enseñando, que está entregando y pasamos a mirarnos todos por igual, eso es muy bonito, porque al mirarnos todos por igual, ellos comienzan a hacer el proceso mucho más rápido, que es lo que hacen los niños, que no nos está como, sí, exactamente, entonces, es como, es muy bonito, porque se crea un grupo muy, muy de amor, muy de amistad, y eso, motiva e impulsa, a las personas a creer mucho más en ellos mismos, y es lo que yo, busco también, que las personas confíen, que las personas crean, que se den cuenta de que pueden hacer las cosas, oye, y que papel juega aquí, la canalización, y la canalización. Bueno, es muy bonito eso, es muy lindo, yo, la tengo activa de los tres años, yo tengo memoria de los tres años, de los tres años que yo, yo tengo memoria de lo que he vivido en mi vida, de las cosas que han ido ocurriendo, tengo también esta memoria de cuando estaba en el vientre materno, no sabía por qué, cuando empecé a descubrir esto, estaba como bien alocado, era como bien, como flashes de cosas, yo decía, ay, pero por qué tengo esto, me molestaba, porque no sabía hacia dónde dirigirlo, mis padres no tenían idea de esto, entonces prácticamente ellos vivían asustados con las cosas que yo decía o con las cosas que yo veía. Con el tiempo, cuando fui encontrando estas herramientas, decidí estudiarlo, y me dijeron, oye, ¿se estudia eso? ¿se estudia la clarividencia? Yo dije, sí, en realidad decidí buscar una guía, como bien tú dices, un maestro en esto, que me pudiera ayudar con esto, porque llegó un momento que me empezó a desesperar, entonces no sabía qué hacer, y cuando lo estudié, pude canalizar esa energía a la ayuda. Entonces ya se neutralizó, pude mirarlo más positivamente, pude sacar mejores herramientas, de esto, de la clarividencia, y poder enfocarlo a algo más sano, a algo mucho más saludable. Entonces, estudié también el método de ultracontrol mental, de método Silva, que también ahí ya se me aclaró mucho más el tema, y de ahí empecé a enfocarlo más a una especie de herramienta adicional que tú puedas tener para poder entender tus procesos, pero también para poder ayudar a otras personas. Cuando las personas están totalmente ciegas, no pueden ver, o están muy condicionadas dentro de un esquema, poder darles una lucecita de libertad para que puedan romper ese esquema y puedan salir. Y dentro de lo que es la canalización en el niño interno es muy importante, porque ahí nosotros trabajamos con una especie de pantalla, en donde ponemos a las personas y a los niños internos como si fuera una película. entonces tú como sanador o como terapeuta tú estás mirando la película y vas haciendo preguntas y la pantalla a través de la energía de la persona te va respondiendo. Es como si fuera constelaciones familiares pero a nivel mental. a nivel mental. Exactamente. Entonces tú vas preguntando y la pantalla te va entregando la información y la información es correcta. Correcta. Ahora, ¿cualquier persona puede hacer esto? Porque a veces se cree que este tipo de capacidades, la clarividencia, el desarrollo de la intuición y algunas otras facultades psíquicas o espirituales se cree que nada más pertenecen a algunos evolucionados o alguien que tiene alguna capacidad extrahumana pero sirve o sea, cualquiera puede desarrollarlo entonces. Todas las personas pueden. Todas las personas son, mira, o son clarividentes o son clarisintientes o son clariaudientes pero todos nosotros tenemos la intuición. Todas las personas tienen intuición. Partiendo de esa base tienes la habilidad y la facilidad de conectarte a través de la clariaudiencia, a través de la clarividencia, a través de la clarisensitividad. Pero no es un don de privilegiados. Es algo que se va desarrollando. Es algo que tú puedes activar. Lo que pasa es que hay personas que vienen más despiertas que otras. ¿Ya? Que vienen con el trabajo más... A ver, con el trabajo profundo ya realizado ya de otras vidas, de otras encarnaciones. Por eso se ve como que hay personas que tienen como esta habilidad más aumentada, más despierta. Pero tiene que ver con un tema de conciencia, con un tema de sacarte de la venda y empezar a mirar más allá. Y eso se puede lograr. Por lo menos a mí me han llegado personas a los cursos que me dicen yo no tengo idea de esto. Y salen viendo. ¿Qué tan importante consideras que es el conocimiento para utilizar la intuición? Hay personas que se basan meramente en intuición pero hay otras personas que creen que es importante tener el conocimiento para que la intuición se pueda manifestar. ¿Tú cómo ves esto? A ver, el conocimiento propiamente tal es muy importante pero tu autoconocimiento porque tú puedes encontrar mucha información, integrar la información pero el conocerte a ti mismo ya desarrolla otras cosas. Saber cómo dirigir esa energía. Por eso hay distintas técnicas que tú puedes ocupar para poder dirigir esa canalización, para poder dirigir esa intuición. Si tú no te conoces y no sabes por qué lo estás integrando o para qué lo estás haciendo lógicamente que la herramienta se pierde y no sirve. Y por más que tú quieras ocuparla para poder visualizar o para poder llevar tu intuición a un desarrollo no va a lograrse porque no te estás conociendo primero. Entonces, soy de la idea que cada persona debiese conocerse primero ya, integrar las herramientas pero integrarlas consigo mismo. O sea, empezar a hacer ese proceso en ti mismo primero antes de exponerlo. ¿Ya? Es como te entrego la solución pero yo nunca la probé. Ve cómo te va. porque hay que tener muchos filtros en esto. Y es lo que yo les enseño a los chicos que hacen los cursos conmigo. O sea, hay que tener muchos filtros porque hay personas que tú vas a ayudar y que no están preparadas para escuchar una información. Entonces, uno tiene que tener un filtro. Claro. Uno tiene que tener ese conocimiento previo. ¿Ya? Está súper bien desarrollar la intuición pero también tienes que tener una base para que seas, tengas la compasión con el otro de entregar la información como corresponde. Entonces, uno también tiene que tener un filtro porque las palabras son poder. Entonces, tú estás entregando una información y a través del chakra que más canaliza que es el quinto. es de la comunicación. Sí. Comentaba, volviendo otra vez, mencionó a Carlo Carranza. Estuvimos platicando en esa entrevista acerca del budismo y platicamos de muchos temas de la meditación, etcétera. Y él mencionó algo que se me hizo muy interesante acerca de los maestros. Que en este caso, como tú decías, todos somos maestros, todos en cierto momento pues aportamos algo a las personas. Y él decía que un buen maestro es aquel que no levanta tu ego pero tampoco lo pisotea. No lo hice con estas palabras, pero el mensaje fue ese. Hay maestros que por falta de ese filtro que tú comentas empiezan a elevar el ego de las personas y terminan haciéndoles daño. Y hay otros que por falta de ese filtro pisotean, no, tú no puedes, tú no, tú traes tales problemas, etcétera, y pisotean a la persona. Entonces, esos filtros pues sí, hay que desarrollarlos de manera importante. Sí, estoy súper de acuerdo con eso, muy, muy, muy de acuerdo con eso. ¿Qué consejo nos podrías dar? Ahorita estamos terminando el año 2020, el año que cambió la humanidad y como a final de todos los años pues todos hacen propósitos, todos ponen sus metas, sus objetivos para el próximo año, ¿qué consejo nos podrías dar alguna práctica que la gente pueda hacer para poder cumplir con esos objetivos, con esos sueños del próximo año? Bueno, primero, bueno, agradecer este año, independientemente de cómo haya sido porque fue un año que originó muchos cambios, pero principalmente este año generar el perdón. Antes de que termine, perdona todo lo que pasó, haz las paces contigo. Las personas creen que cuando uno pide perdón o cuando uno está perdonando a alguien, lo están haciendo para otras personas y en realidad cuando tú estás perdonando lo estás haciendo para ti, lo estás enfocando hacia ti y la persona que perdona se libera. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque uno puede tener muchas metas el próximo año, pero si las semillas que estás sembrando ahora están bonitas por fuera y están podridas por dentro, no te va a rendir el próximo año y vas a repetir lo mismo, ¿ya? Porque hay algo que a mí me quedó muy profundamente, no es el año, es como tú haces tu año. Entonces, este año, antes de que termine, perdona todo aquello que necesites liberar, porque no vas a llevar contigo de nuevo lo mismo para el próximo año, ¿ya? Entonces, este año era un año de mirarte, porque era un año cuatro. Introspección, conexión contigo, entonces, antes de que termine, conéctate un ratito contigo, un momento, unos minutos y libera eso, conéctate con el corazón, conéctate con tu corazón, lleva las manos a tu pecho y libera todo aquello que todavía sientes que está ahí, que está afectándote, que todavía está generando algún estado emocional negativo y repite, puedes repetir las frases de Hoponopono y decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y las puedes repetir las veces que tú estimes conveniente o hasta que sientas liberación, pero siente tu conexión contigo, siente la conexión con tu corazón, porque ahí está guardado, ahí guardan muchas memorias, entonces, conéctate con eso, perdona y perdónate, y luego de eso, cuando tú sientas liberación y hazlo a conciencia, o sea, siente esa liberación, siente esa paz interna y luego de eso, visualiza las semillas que vas a plantar, pero en terreno fértil, entonces, no sé, el próximo año yo quiero vivir el amor, entonces, siembra semillas de amor, de compasión, de conexión imagina y visualiza, porque esto es solamente utilizar la imaginación, que estas semillas dan frutos hermosos, y que cada fruto simboliza los meses del próximo año, ¿ya? ¿por qué digo esto? porque el próximo año es cinco, es un año de la materialización, de la comunicación y de la materialización, y tiene que ver muchísimo con nuestro quinto chakra y cómo nosotros nos estamos comportando, cómo nosotros estamos valorando y validando nuestra existencia aquí en la tierra y cómo también estamos respetando nuestro cuerpo y cómo nos estamos cuidando, que es nuestro vehículo principal para poder movernos acá, entonces, hacer ese acto de perdón, pero de perdón consciente, liberar todo eso que nos afectó este año, liberar todas las memorias que salieron a la luz, ya, todas esas rabias, esas frustraciones, a lo mejor perdiste tu trabajo y te enojaste muchísimo con eso, a lo mejor tuviste un rompimiento en tu pareja y eso te afectó muchísimo, entonces, empezar a perdonar esas cosas, empezar de corazón a hacerlo y luego disponer un momento de visualización para enfocarte en lo que tú deseas vivir el próximo año, pero primero yo te aconsejo que te desapegues de lo que ya fue, de lo que ya viviste, para que comiences un año full motivado, full energía y lo vivas bien y lo disfrutes y puedas materializar todo aquello que tú quieras lograr. Excelente, pues es un muy buen consejo, este video, normalmente yo grabo el video y me tardo como una semana en subirlo, pero este video tiene que salir antes del jueves, en verdad, para que todos pues sigan este consejo, lo puedan aplicar y como decíamos al principio, pues suena sencillo, pero me consta, he tenido la oportunidad de estudiar algunas técnicas similares a lo que comentas y realmente funciona, ¿verdad? Platícanos un poquito, por favor, ahorita mencionaste acerca de los chakras, en ninguna de las entrevistas que he tenido hemos profundizado en este tema o ni siquiera, vaya, a lo mejor se ha mencionado muy superficialmente, pero para la gente que no está familiarizada con este tema, ¿cómo podrías definir tú los chakras? Bueno, los chakras son nuestros centros energéticos más importantes y tenemos siete que están en nuestro cuerpo físico, ¿ya? Los chakras nacen desde la espalda, desde la columna vertebral hacia adelante y cada uno de ellos tiene un verbo que lo caracteriza y a partir de ese verbo nosotros estamos creando, ¿ya? y estamos afirmando cosas, por ejemplo, el primer chakra que es el base, que es la raíz, que está debajo de los órganos sexuales es el yo vivo y cada vez que uno tiene problemas de carencia o tiene problemas con la prosperidad estás viviendo ¿ya? a través de esos conceptos de la carencia y eso termina afectando tus piernas, tus pies y sientes que no puedes avanzar, te sientes estancado, ¿ya? hay una desconexión con este plano terrenal y por lo general uno vive haciendo castillos en el aire ¿ya? luego tenemos el segundo chakra que es el chakra sexual que está en los órganos sexuales ¿ya? y ese chakra es el de la creatividad ahí nace todo nacen tus proyectos ahí se forma la vida entonces cada vez que hay un boicot en tus proyectos cada vez que tú sientas que no puedes realizar o concretar una meta es porque ese chakra está bloqueado por algún tipo de emoción luego tenemos el tercer chakra que está en el estómago que es el que generalmente le afecta más a las personas porque tiene que ver perdón me salté el verbo del segundo chakra que es el yo siento ¿cómo estoy sintiendo? luego tenemos el tercer chakra que como te decía es el que más afecta a las personas porque es el chakra del estómago ese chakra tiene que ver con nuestro poder interno con nuestro poder de manifestación y es el yo puedo por lo general las personas dicen no puedo hacer esto no puedo avanzar y están están boicoteando ese chakra y ese chakra se bloquea por los miedos principalmente por los miedos y donde vienen los miedos de la infancia por lo general nos defendemos cuando sacamos una barriga hacia afuera estamos defendiéndonos ya de lo que está ocurriendo entonces es una defensa es como estoy aquí estoy firme pero me estoy defendiendo ese es el tercer chakra luego tenemos el cuarto chakra que es el corazón y este chakra tiene que ver con el amor porque su verbo es el yo amo entonces ¿cómo estás amando? ¿desde qué emoción estás amando? porque de partida el amor es libre el amor no tiene etiquetas porque el amor es uno solo uno le coloca etiquetas para que se comporte de acorde a lo que yo deseo vivir pero en realidad el amor es uno solo y parte de la base de amarte a ti mismo ese es el cuarto chakra ahí también está el timo que son nuestras defensas naturales dentro del cuerpo luego tenemos el quinto chakra que es de la comunicación que está en la garganta es cómo yo expreso cómo comunico por su verbo es yo comunico y tiene que ver con todo el cuerpo porque todo el cuerpo expresa y todo el cuerpo se comunica y ese chakra puede ser bloqueado muchas veces por las penas y las tristezas porque la gente guarda mucha pena y tristeza acá y no las dice no las habla no las conversa ¿ya? luego tenemos el sexto chakra que es el entrecejo que es la visión es cómo yo estoy mirando todo cómo me estoy mirando a mí cómo estoy mirando a mi entorno tiene que ver también con los pensamientos con los decretos y este chakra su verbo es yo veo cómo estoy mirando cómo estoy observando la vida cómo la estoy disfrutando los ojos están muy ligados a lo que es ese chakra la glándula pineal pituitaria también luego tenemos el séptimo chakra que está aquí en la coronita que es la parte blandita que uno tiene y este chakra es la conexión con el universo es el yo elijo aquí está el poder de elegir y si te das cuenta si yo elijo negativamente qué es lo que me entrega el universo más de lo mismo claro ¿ya? entonces es la conexión las personas dicen estamos desconectadas uno nunca está desconectado del universo uno siempre está creando lo que pasa es que estamos creando mal no hay una desconexión no hay un abandono hay un tema que está relacionado a cómo estás creando y cuál es tu enfoque y hacia dónde estás dirigiendo tu energía hacia dónde la estás enfocando si tú estás enfocando tu energía a pensamientos negativos estás creando una realidad negativa si tú cambias ese pensamiento negativo y comienzas a tener pensamientos más armoniosos entonces estás enfocando tu energía a cosas más bonitas más armoniosas y experiencias más saludables por ejemplo en el caso de una persona que en algún área de su vida esté en desarmonía que no se sienta feliz con esa área de su vida por lo que comentas pues podemos llevar a la conclusión de que algún chakra lo traen bloqueado alterado etcétera ¿cómo puede desbloquear a una persona haciéndose consciente de esa situación de vida? ¿cómo puede desbloquearlo por medio del decreto con las palabras claves que nos compartiste o cómo puede funcionar? primero hay algo que es súper fundamental es primero aceptar que estoy viviendo eso ¿ya? comúnmente uno busca solución pero se olvida de aceptar que está viviendo un momento o un instante en crisis ¿ya? lo que menos lo que más nos cuesta hacer perdón es aceptar que hemos sido egoístas aceptar que hemos culpado aceptar que tenemos miedo que estamos enojados que nos sentimos frustrados ya nos cuesta mucho eso entonces en vez de hacer eso buscamos más solución que enfrentar ese tema lo primero que uno tiene que hacer para desbloquear es aceptar si tú lo quieres hacer consciente comienza a aceptar que te sientes mal comienza a aceptar que estás enojado enojada con la vida por todas las circunstancias que están pasando actualmente contigo comienza a aceptar lo mal que te sientes y es increíble como tu energía cambia porque lo liberas al momento de aceptar tú liberas ¿ya? y pasa que como el ego está muy relacionado con el tema de los chakras está muy relacionado entonces cuando tú liberas ese ego baja su intensidad ¿ya? ahora hay distintas técnicas hay meditaciones que te ayudan a desbloquear los chakras pero también es importante que uno comience a aceptar que también tienes el lado oscuro que es el lado que a ti te está ayudando a brillar porque a la larga no significa detener luz 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 sino que significa que tengas la capacidad de aceptar esa sombra que es esa sombra la que va a pulir tu diamante interno y lo va a hacer brillar con luz propia entonces es súper importante también tener conciencia de lo que tengo que aceptar para poder liberarlo hay una meditación que se hace con la respiración que tú comienzas a visualizar los chakras ya si lo quieres hacer puedes buscar en google una imagen de los chakras hay imágenes que están bien ubicados los chakras y observando la imagen tú inhalas llevas la atención al primer chakra y al exhalar imaginas que se está liberando ese chakra y luego vuelves a hacer lo mismo pero con el segundo chakra por ejemplo inhalas llevas tu atención al segundo chakra y al exhalar sientes que el segundo chakra está liberándose es poner intención ocupando una herramienta que todo el mundo tiene que es fácil simple y que además te energiza entonces inhalas visualizando los chakras yendo chakra por chakra y al exhalar sientes que se está liberando exactamente ahora comentaste también hace hace un ratito casi al inicio de de la plática mencionabas que hay que liberar o armonizar los chakras y también armonizar los chakras del niño interior es como si fuera nuestra raíz o sea esos chakras del niño interior es como si fuera nuestra esencia y los chakras de nuestro presente es como lo que hemos ido generando o como como sería mira para explicar eso el niño interno nosotros tenemos memoria desde que estamos en el vientre materno hasta los 7 años de los 7 años en adelante estamos repitiendo lo mismo ya por lo tanto la base de información está en él cuando uno hace la limpieza de las chakras del niño interno automáticamente hay un cambio en el adulto porque cambió tu base ya cambió la raíz como bien tú dices por lo tanto lo que va de la raíz hacia arriba que eres tú comienza a tener una visión distinta de lo que está viviendo comienza a ver las cosas de una manera mucho más armoniosa ¿por qué? porque se cambió en el niño interno ahora bien ¿por qué se realiza? uno podría decir pero basta con hacerlo en el niño interior sí pero me ha tocado ver que hay personas que tienen a sus niños súper bien motivadísimos que están pero con toda la energía pero el adulto está así ¿por qué? porque el adulto no ha hecho el trabajo en él en conciencia entonces el niño quiere hacer muchas cosas pero el adulto no lo ve porque no se está no está viendo esa parte entonces antes de entregarle un niño sano un niño limpio al adulto yo tengo que tener un adulto sano y limpio por eso se hace primero la limpieza en el adulto y luego en el niño por lo tanto cuando tú entregas al niño el adulto está en la misma sintonía que el niño interno y ahí como como por ejemplo en mi caso ¿cómo podría hacer eso? ¿me visualizo yo de niño o visualizo un niño diferente o lo que me llegue en ese momento o cómo funciona? mira hay dos formas de hacerlo tú puedes tomar una foto tuya de la infancia y llenarlo de valores y de virtudes y hablarle todos los días ahí puede este ejercicio que se hace todos los días tiene un efecto muy positivo en el adulto estás hablando de la parte más importante de ti y le estás dando virtudes estás hablando de sus valores lo que puede llegar a ser ya por lo tanto tiene un efecto en el adulto este ejercicio se lo doy a las personas que tienen problemas de imaginación que tienen como ese problema de no que a mí no me resulta imaginarme o no puedo conectarme bueno con una fotografía tuya de infancia lo puedes hacer puedes mirarlo puedes darle virtudes tú eres inteligente tú eres capaz tú eres creativo puedes contarle de tu vida porque recuerda que el niño quedó atrapado en etapas entonces él no sabe que creció no tiene idea entonces si tú le empiezas a contar le empiezas a formar una idea de lo que eres tu adulto el niño va a recibir esa información el otro sistema es visualizarte a ti de pequeño pero siempre colocándote al mismo nivel del niño interno nunca tú más grande que él siempre al mismo nivel y mirarle a los ojos y tratarlo con amor porque ese niño tiene mucha memoria de dolor entonces imagínate uno llega así como hola ¿cómo estás? ¿qué es esto? lo traumas más claro entonces bajar bajar el nivel de él mirarle a los ojos y decirle te amo te reconozco en mí yo te amo te amo ya tocarle sus manos y pedirle que libere memorias ya que están asociadas a las carencias que están asociadas a la falta de amor que las empiece a liberar pero siempre con mucho cuidado con mucha delicadeza haz de cuenta que estás estás haciéndole cariño a la parte más importante de ti que necesita en ese momento toda tu atención en ese momento en ese instante empezar a abrazarle empezar a conversarle pero siempre desde una mirada muy compasiva siempre desde una mirada de mucho amor contenerlo hacerle cariño y con el tiempo irle diciendo que él puede que él puede hacer esto invitarlo a los proyectos que tú puedas tener invitarlo a tu estilo de vida escucharlo a veces él tiene cosas que decir a veces hay momentos en los cuales él necesita a su papá o a su mamá y esa representación está en ti no están los papás que nosotros conocemos sino que están nosotros mismos ya entonces comenzar a hacer un trabajo de cariño y de amor porque lo que más necesita ese niño es eso es amor además que la frecuencia del amor es la que sana es la que da bienestar a las personas entonces imagínate a un niño que ha estado abandonado que se ha sentido abandonado y que llegas tú te pones a su nivel lo abrazas muy cariñosamente y le entregas toda esa protección que tú siempre quisiste sentir ¿cómo se va a sentir ese niño? ¿hay que visualizarlo de alguna edad en específico o como no llegue en ese momento? como te llegue en ese momento porque cuando uno se impone una edad se empieza a estructurar tanto que pierdes el hilo o lo que vas a hacer entonces pide la edad que sea porque la edad que llegue es la edad que tú tienes que sanar en ese momento es la edad que está sí ahorita que comentabas eso yo no creo en las casualidades yo creo que realmente todo sucede por algo el que estemos aquí platicando pues sucede por algo hace dos días tuve la oportunidad de ver una película de Elton John que salió hace relativamente poco y precisamente sucede eso o sea que él en cierto momento se ve a sí mismo se abraza a sí mismo o sea de cuando era niño y ahí es cuando tiene un cambio importante en su vida entonces ahorita todo lo que estabas diciendo me estaba acordando de la película y hace mucha alusión a esto que estamos platicando las películas tienen mensajes así súper potentes sí súper potentes y te dan pistas te dan pistas por eso uno tiene que ser bien observativo bien mirar bien observar bien porque las respuestas muchas veces están ahí son las respuestas que tú has estado buscando durante mucho tiempo y la conexión con el niño interno es maravillosa es preciosa a mí me encanta es una de las herramientas que más disfruto que más disfruto entregar y que más disfruto enseñar y cómo a veces queremos que las cosas sucedan de cierta manera y por lo mismo bloqueamos las oportunidades y esos mismos mensajes que estamos esperando por no sé a lo mejor dices yo quiero que me llegue no sé hablando cosas materiales yo quiero que me llegue dinero por medio de tal proyecto y te aferras a eso y a un lado están de ten 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 pero no lo ves porque estás aferrado entonces pues abrir esa mente ese panorama para poder recibir lo que estamos buscando si a veces nos aferramos a algo por un tema de miedo es que si yo no estoy pendiente de esto no va a resultar y en realidad mientras más pendiente estés de eso menos te va a resultar porque tu energía está ahí entonces estanca el hecho de que eso llegue a concretarse y es como bien tú dices en vez de aparecer las oportunidades y tú estás tan ahí enfocado en eso que las oportunidades dicen por qué no nos ves y nos pidió y aquí estamos pero está en otra está en otra esta persona entonces es me enfoco en esto pero lo libero porque sé que en algún momento va a llegar y va a resultar y van a llegar las herramientas para hacerlo y yo me pongo a hacer otras cosas y me pongo a avanzar y es sorprendente como comienzan a llegar las oportunidades y ahí dice oh había que soltar esto hay que soltarlo hay que desapegarse de eso y enfocar tu energía también en otras cosas pues yo creo que nos estamos llevando bastante trabajo aprovechándolo como decíamos ahorita el fin de año tenemos mucha información que aplicar no sé si nos quieras compartir algún otro consejo o algo que tú digas esto es así bien importante para que todos empecemos el año con ganas bueno hay un ejercicio que es maravilloso maravillosísimo hay algo que le pasa mucho a la gente y es que no se ama nada nada o sea un porcentaje de amor muy mínimo y el amor en sí amarte a ti mismo no es que seas egoísta con los demás al contrario si tú te amas vas a tener más amor que entregar a las demás personas y eso es algo que complica mucho a la gente o sea si tú ves y tú observas tú preguntas lo que menos hacen es mirarse o amarse y es ahí donde empieza el tema de las carencias y donde empieza el tema de buscar con qué llenar los vacíos porque hay personas y a mí me ha tocado conversar con personas que tienen de todo pero me dicen me siento vacío por dentro y uno dice pero si tienes de todo sí pero estoy vacío por dentro y no puedo disfrutar esto que tengo porque me siento vacío y es sorprendente es decir oh pero cómo hay un ejercicio que es para activar tu amor ya es para activar tu amor propio y es mirarte a un espejo ya mirarte a un espejo primero con un lado de la cara con un ojo primero te miras al espejo con un ojo y repites 15 veces te amo solamente con ese ojo luego terminas de hacer eso y lo vuelves a hacer pero con el otro ojo y vuelves a hacer lo mismo el mismo ejercicio te amo 15 veces y luego te miras de frente y repites 15 veces te amo ahí tú estás trabajando los hemisferios cerebrales pero también estás trabajando activar ese amor propio ese amor incondicional dentro de ti ya y se hace con un espejo yo en el espejo por ejemplo yo hago ese ejercicio y tengo la frase puesta soy suficiente lo miro y digo ah soy suficiente entonces empiezo el día de una manera distinta completamente distinta miro primero el mensaje dice soy suficiente hago mi trabajo mi trabajo interno de mirarme con un ojo de mirarme con el otro después mirarme con los dos de repetirme te amo ya y en mi día empieza completamente distinto completamente distinto y hay algo que es súper importante te pueden pasar no sé puedes sentir pena en algún momento pero no te apegas a esa pena la vives pero no te apegas tú sigues disfrutando tu día sí porque estás reprogramando porque no es que niegues de tener otras emociones contigo pero no te apegas sí y al estarlo haciendo todos los días pues estás refrescando tu memoria estás dejando atrás como dices desapegándote después de lo que ya no no funciona o no sirve ese ejercicio es maravilloso cuesta un poco al principio hacerlo porque claro no estamos acostumbrados a mirarnos al espejo y decirnos que nos amamos que nos valoramos ya no estamos acostumbrados a eso pero es un ejercicio que yo sé que va a traer muy buenos resultados sobre todo en tu autoestima y si tu autoestima sube ni te imaginas todas las cosas que pueden suceder después para ti todo lo que empiezas a traer para ti hasta las personas cambian de tu entorno con tu nueva presentación porque es una presentación que viene desde adentro desde lo más profundo de ti eres tú ahora sí exactamente muy bien Nicole para ir concluyendo con esta interesante plática me gustaría hacerte una última pregunta la pregunta que siempre llega a todos mis invitados y es la siguiente ¿qué es Dios para ti? Dios para mí es el universo es todo y parte de él también está dentro de mí por eso podemos trabajar en equipo por eso podemos concretar y crear cosas ya por eso por eso puedo vivir por eso puedo tener esta vida por eso puedo conocerme por eso me pueden llegar herramientas es una conexión para mí que está dentro del todo es la unión dentro del todo no es un desconocimiento de las cosas sino que es un conocimiento de todo lo que soy yo y que de cierta manera está unido a mí no lo veo separado de mí entonces siempre está conmigo creando cosas aprendiendo y mostrándome siempre el camino o sea no lo veo como algo individual lo veo como algo que está en todas partes no solamente en un lugar sino que en todas partes está porque es la vida es la materia es todo y es yo también entonces está en todas partes en todas partes pues gracias por compartirnos tu visión de Dios y bueno no sé dónde dónde te puede encontrar la gente en cuáles son tus redes sociales que nos las puedas compartir por si tienen alguna inquietud si quieren conocer más acerca de las técnicas que manejas pues te puedan contactar ah muy bien mira yo tengo dos instagram ya es un instagram que es de cocreaintegral que se va a convertir próximamente en algo muy bonito ya estamos trabajando en eso con mi hermana estamos formando un equipo de trabajo y allí van a ir todo lo que es técnicas talleres gratuitos para las personas meditaciones va todo un tema enfocado al desarrollo y crecimiento personal ese es mi instagram que es arroba cocreaintegral y luego está mi otro instagram que es mi blog personal que es nicolvallejosgarrido arroba nicolvallejosgarrido y allí es básicamente yo soy yo dejo post basado en mis propias experiencias consejos soy yo entregándote mi visión de todo lo que he ido integrando o sea no hay nada que no sea aprobado por mi lo pruebo lo aplico y te lo entrego para como consejo como guía también para poder motivarte ayudarte en el proceso para poder hacer cambios esas son mis dos redes sociales por el momento estamos trabajando en crear un canal de youtube ahí está eso en proyecto para el próximo año pero principalmente estoy en este momento en instagram perfecto bueno pues para todos los que quieran conocerla mejor abajo en la descripción van a estar ahí sus redes sociales y pues muchas gracias por este momento muchas gracias por toda la información que es super valiosa para digo para toda la vida pero ahorita en este cambio de ciclo que estamos a punto de vivir a nivel mundial pues es muy importante para plantar nuevas semillas y plantar semillas que nos convengan a todos muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias Nicole muchas gracias y bueno pues a todos los invito a que estén al pendiente de todas las entrevistas que voy a estar publicando los invito a que se suscriban a mi canal a que le den like y bueno pues ahí que hagan sus comentarios y como he dicho en otras entrevistas si alguien quiere participar en este espacio nada más pónganse en contacto conmigo y con gusto programamos una entrevista Nicole muchas gracias excelente fin de año para ti excelente fin de año para todos y que tengan un excelente día y un excelente año 2021 gracias gracias